Estuve recordando las veces que pensé a mí Y cuando llegaba de sorpresa cosas a ti sorprendía Amor como el mío nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba analizarme alante Apuesto que todavía acusó por tus pensamientos Que también extrañan la gracia que te recorre todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de ser feliz todo el tiempo Y ahora me toca solamente el tiempo, tu recuerdo Y vas a llegar, como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te cerré Al cabo yo fui, yo fui el primero Me falta en un señor lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo